Vamos las amigas Estrellas de una noche no nos van a fastidiar Soñadoras de una noche vamos a disfrutar Soñadoras de la vida siempre convencidas Luchan por sus sueños aunque sea fantasía Soñadoras de la vida no serán vencidas Llegan por su mente ilusiones cada día Soñadoras de la vida siempre convencidas Luchan por sus sueños aunque sea fantasía Soñadoras de la vida no serán vencidas Llegan por su mente ilusiones cada día Soñadoras de la vida siempre convencidas Luchan por sus sueños aunque sea fantasía Soñadoras de la vida no serán vencidas Llegan por su mente ilusiones cada día